¡Viva Chimbalita! ¡Viva Chimbalita! ¡Vamos a esa música! Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en este evento tan importante que es la primera vez que se hace este evento, un festival internacional para deleitar a cada uno de los que vienen a visitar las costas de San Pedro Pochutla y sobre todo ¡Zipolite! ¡Viva Chimbalita! Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla 2019-2021 Gobierno con Valores